Después me vea, pero para mí sigue siendo la... ni desayuné, así que... No, buenos días. La verdad que queríamos hoy poner en funciones a nuestro nuevo director de obras sanitarias. Quería aprovechar en primer lugar y antes de hablar de Mariano, agradecerle a Alberto Maza estos ocho años que me ha acompañado desde que yo inicié la gestión al frente de esta importantísima dirección para nosotros como sobra sanitaria. Alberto, la verdad que has hecho un trabajo extraordinario durante todo este tiempo. Siempre difícil porque faltando siempre dinero, recursos para distintas cosas, o para más personal, o para herramientas, o para elementos. Pero de todas maneras, durante todo este tiempo creo que hemos avanzado y progresado muchísimo. En todo sentido, en la cantidad de cuadras que se han hecho en Junín, tanto de agua como de cloaca, lo que tiene que ver con mantenimiento, en el equipamiento inclusive, cuántas veces teníamos tantas dificultades, sin embargo, de a poco... ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Hemos podido ir ordenando la dirección como nosotros aspiramos. Por supuesto que, como siempre creo yo, todos tenemos etapas. Alberto, además, ya está cerca de su tiempo de jubilación, le falta un tiempito. No lo vamos a mandar a la casa, porque la verdad que lo necesitamos para que siga trabajando con nosotros y que nos siga aportando toda la experiencia que él tiene que acumular en estos años. Así que, bueno, va a pasar a trabajar junto con Agustín en la Secretaría de Obras Públicas. Pero creíamos que era necesario también darle un nuevo empuje a la Secretaría. Por eso le presento a Mariano Petaglia, que es alguien que viene trabajando en el municipio con nosotros ya desde hace también ocho años, hace un buen tiempo, que ha pasado por distintos lugares, que tiene una experiencia también importante dentro del municipio y que nosotros queríamos sumarlo al trabajo en equipo que, junto con Marcos, deben realizar de aquí en adelante, empezando una nueva etapa, que tampoco va a ser fácil porque la verdad que le toca asumir en un momento también complejo desde el punto de vista económico para el municipio y para el país en general. Creo que es un momento difícil para la provincia. Pero, bueno, que creemos que siempre los nuevos tiempos, cuando alguien asume los bríos, las ganas, hacen que mejoremos. Así que, bueno, no es que estemos mal o que se hayan hecho mal las cosas hasta acá, sino que simplemente queremos cumplir una nueva etapa, empezar esa nueva etapa. Y por eso le he pedido a Mariano que se haga cargo. A quienes le pido formalmente a todos ustedes que, por supuesto, lo respeten como tal. Sé que va a ser así porque nunca hemos tenido inconveniente ni con Marcos y mucho menos con Alberto, que siempre ha sido respetado. La idea, por supuesto, es que siempre sigamos trabajando de la misma manera. Él es, obviamente, quien toma las decisiones finales dentro del área. Pero, como siempre pretendemos de cada uno de los jefes, que sea siempre respetando a cada uno de los empleados, respetando la experiencia también de cada uno de ustedes. Y, bueno, que, como he dicho recién, sea un grupo de trabajo en el cual tanto Marco como Mariano sean los líderes de esto y que podamos, reitero, seguir mejorando como se ha mejorado hasta aquí permanentemente. Y, bueno, de mi parte nada más, agradecerle a una demanda a Beto en términos personales porque me acompañó cuando arrancamos, que todos empezábamos sin saber muy bien cómo estábamos parados. Y se hizo cargo él de acá de un área que era compleja, que tenía un jefe que hacía muchos años que estaba y que, bueno, teníamos dificultades y demás. Y, sin embargo, hemos podido avanzar muchísimo, Beto. Así que, muchísimas gracias. Bueno, no te despido porque vas a seguir trabajando con nosotros activamente y apostando en algo que nosotros esperamos particularmente que es que Alberto nos ayude básicamente a poder planificar hacia el futuro con lo que tiene que ver con el desarrollo de redes y demás. Así que, bueno, y con las gestiones que él ha hecho muy bien en lo que tiene que ver con conseguir recursos que había conseguido mucho en el pari que le pedimos, le vamos a pedir que siga haciéndose cargo de ese tipo de tareas. Así que, de mi parte, nada más. Sí, sí, sí. Bueno, en principio, obviamente, quiero agradecer a Mario el haberme brindado la oportunidad, la posibilidad de hacerme cargo y estar durante estos ocho años, poder acompañarnos en la gestión. Cosa que, bueno, asumí la responsabilidad con total conciencia de que debía hacerlo lo mejor dentro de lo que mis posibilidades me podían brindar. He hecho todo lo posible, he brindado todo de mí para que la gestión pudiera, digamos, dar una buena gestión en lo que hace al servicio sanitario para que, bueno, pueda hacer un buen mantenimiento. Y agradezco también la confianza de que pueda seguir desde la Secretaría de Obras Públicas siguiendo con la parte de obras, de obras sanitarias. Así que, bueno, nos vamos a seguir viendo y hasta mañana. Nos vamos a seguir viendo. Gracias. Gracias. Bueno, Mariano. Bueno, yo, en primer lugar, sí, lógicamente un agradecimiento de corazón realmente porque es un orgullo para mí este nombramiento. Espero que, bueno, estoy un poco nervioso, es un orgullo realmente de corazón, es un desafío importante, más aún una gran responsabilidad que asumo hoy. Así que ya, muchísimas gracias de corazón y en segundo lugar, bueno, a la gente, a los trabajadores, a algunos que ya conozco acá, que he pasado dos años acá. Les pido que me permitan compartir esta etapa nueva junto con ustedes, trabajando para mejorar, hacer que mejorar algunas cosas que están mal y, bueno, y potenciar las cosas que estén bien. Nada más, muchas gracias. Gracias para todos. Un abrazo.